digamos con ocasión de la realidad cambiante de nuestra sociedad, de nuestro tiempo y demás. Entonces, de alguna manera, por supuesto, en educación, como en la vida, los procesos no tienen discontinuidades, o sea, venimos de una historia anterior, cada momento nos exige una reflexión, nos exige una actualización, buscar en estos tiempos más una eficiencia máxima, pero todo esto no deja de ser una evolución. El intro. La flecha, la flecha. La flecha, etc. Esto deja de ser toda una evolución, y aquí hemos puesto, no se ve muy bien, desde el año 2000 premia, las tres oleadas de premia comienzan en 2000, pero realmente algunos tenemos memoria de que hace 30 años, en el 83, empezamos con la SPRI, y en aquel momento con aquellos BBC Accor, algunas experiencias, o un plan vasco, etc. Esto no deja de ser una evolución. En realidad aquí estos programas no han desaparecido durante el tiempo de Escola. Escola era una actuación, digamos que tuvo bastante impacto mediático, pero seguía premia, seguía Berristu, programas cuya base era el equipamiento, y donde a veces los objetivos pedagógicos, etc., pues quizás no eran tan claros. En todo caso, lo que se nos pide ahora, y estamos hablando, digamos en esta etapa de avanzamiento, pero quizás sea el nombre definitivo o no, de una salescucha, de una educación en red, y lo primero que reivindicamos, porque es algo que toda la comunidad educativa lo ha venido pidiendo insistentemente, es una visión general. O sea, hasta ahora hemos tenido incluso dentro del departamento una compartimentación entre viceconsejerías y demás. Había, sobre todo había una dicotomía que era muy negativa, muy peligrosa, y era que la informática educativa sí que estaba quizás en la viceconsejería de educación, era innovación educativa, quien la lideraba y demás, pero luego había también otra informática de gestión, aunque se compraba a través de la viceconsejería de Administración y Servicios, pero también había otra informática de gestión, de gestión muy peculiar, con toda la, en fin, con tres décadas dan para mucho, pero donde podríamos decir que en muchas de las aplicaciones, y en este momento hay como 40 paquetes de aplicaciones, luego podemos ver si queréis algunas que han sufrido a nivel de centros mucha gente, o más o menos, pero eran aplicaciones que muchas veces nacían para atender solamente a un eslabón de la Administración, era propiamente para inspección, era, por ejemplo, pues para gestionar el transporte escolar, era para llevar el DAE o la matrícula, etc. No eran, no tenían una visión integral de atender al conjunto de la educación, y el conjunto de la educación tiene su sentido y tiene su protagonismo máximo en el propio alumnado y en sus familias, y por supuesto en el profesorado, servicios de apoyo y de inspección, administración, sociedad y demás, pero casi nunca llegaban a tener ningún desarrollo ni en su diseño inicial para alcanzar a estos agentes últimos. Por hacer también una pequeña comparativa entre el concepto de San Escucha y quizás lo que fue Escola B.0, que no dejaba de ser un programa, insisto, concreto, aunque con una intensividad muy grande en recursos, etc., aunque también hay que decir que desde los años 80, a finales de los 80, en el 88, ya pusimos en marcha experiencias en vida y dieta, no sé si Pepe Orenca está invitado, igual incluso viene, Pepe Orenca dirigió una experiencia que programamos que era un uno a uno, un one to one, un ordenador por alumno y demás. Pero en todo caso, Escola, incluso Prepe y demás, eran diseños cerrados, Escola B.0 venía de un proyecto de Escuela 2.0 que tuvo su, digamos, logró avances importantes, hizo que en determinados niveles el uso fuese más exhaustivo de este tipo de recursos, pero era un diseño que venía de fuera y que aquí se adaptó directamente, era un diseño que tenía sus ventajas, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, a veces también se comentó que iba a ser un, que era una imposición, que iba a tener un gran rechazo y luego, bueno, pues la comunidad escolar, en fin, pues lo fue aceptando, lo fue utilizando, quizás mejor en primaria, en el último ciclo de primaria, los dos primeros cursos y en secundaria, pues se ha tenido también sus propias peculiaridades. Pero en todo caso, era, estaba más centrado, básicamente la mejora de la enseñanza, quizás de la educación, en su momento, aunque luego también desde hace dos años, hablaba de un dispositivo único en lo que era la conexión del alumnado, que eran los netbooks, que ya ni siquiera se fabrican, aunque es verdad que en las dotaciones de los dos últimos cursos, pues los propios netbooks se vieron que tenían muchas limitaciones en secundaria y se adquirieron ultrabooks, o sea, verdaderos equipos portátiles muy potentes, se salvó también la pantalla, empezaba a ser ya de 11 pulgadas y media, etcétera, ¿no? Y en todo caso, se circunscribió a esos cuatro años de una manera a curso anual, se empezó con los diez años, en quinto, sexto de primaria, primero de BH, y lo que hacía era también la propia arquitectura se basaba en un aula aprovisionada, en un aula con su almacenamiento de los netbooks para la carga, etcétera. Aunque el diseño de escuela 2.0 tuvo distribuciones diferentes, otros que fueron parcialmente pagados por las familias, los equipos eran de uso por parte del alumnado, sin embargo, en la comunidad autónoma del País Vasco eran equipos de centro, el alumnado no los sacaba de las aulas, lo cual, pues tuvo ventajas e inconvenientes. Sin embargo, en esa escucha, para empezar, el diseño es mucho más abierto, se basa en un principio de que no todos tenemos que avanzar al mismo ritmo, sino que queremos que haya más voluntariedad, que haya comunidades escolares que avancen más rápido, otras más lentas, pero también esto hay que compaginarlo con una escuela inclusiva. O sea, en este momento, sabemos de COACs o de algunas organizaciones concertadas del País Vasco que usan, por ejemplo, de forma generalizada, iPad, se ha presentado recientemente en una jornada que ha habido este fin de semana. Pero, y por tanto, vamos a, lo que queremos es presentar un sistema mucho más abierto, más multi-metodológico, multi-escenario, multi-fuente de conocimiento, multi-dispositivo, pero también tendremos que velar que esto no ha crecido que no ha crecido que no ha crecido el gap, la brecha familiar del ISET, del Índice Socioeducativo Cultural de las Familias, porque lo que está sucediendo es que si no hay una intervención de los poderes públicos, esto está acrecentando los niveles de desigualdad que tenemos en nuestro alumnado. Aunque, evidentemente, en fin, las pruebas, las evaluaciones y demás, pues, confirman el alto peso que tiene el entorno familiar en el nivel de competencias, sobre todo cuando se miden no exactamente objetivos curriculares, sino competenciales del alumnado. También, por tanto, estaría abierto a campos, a ámbitos de la educación que quedaron descartados porque fue una apuesta de una determinada manera, insisto, con sus ventajas e inconvenientes, pero estamos hablando de abrirlo a infantil primaria, estamos hablando de abrirlo a, por supuesto, a bachillerato, a EPA, formación de personas adultas, abrirlo a diversificación curricular, ámbitos muy diferentes en educación especial que también ha habido alguna presencia, etcétera, etcétera. Y también buscando un aprendizaje mixto, un entorno híbrido de aprendizaje donde no solamente en las 950 o 1050 horas lectivas se aprenda, sino que se puede aprender mientras uno está despierto dentro de las 8700 horas que tiene un año no bisiesto. no bisiesto. Sí,